Pues si les parece vamos empezando en lo que se van conectando el resto de asistentes que quieran unirse a esta charla y vamos introduciendo pues la sesión de hoy. Mi nombre es Anselmo Sosa para quien no me conozca. Bueno, continuamos con nuestra serie de charlas de introducción a la astrofísica, hoy día 23 de febrero de 2022. En primer lugar me gustaría compartir con ustedes que nuestro compañero Pablo Carro, el que ha sido el gestor del programa Amigos del Día C hasta el momento, bueno pues ha terminado ya su contrato con nosotros. La verdad que le deseamos un éxito profesional tremendo y le agradecemos muchísimo el que haya impulsado el programa de Mecenazgo durante todo el año 2021. Así que a partir de ahora, como muestro aquí en esta foto, continuará llevando la gestión del programa pues el equipo de la Oficina de Transferencia y Acciones Institucionales del que Pablo Carro ha formado parte en estos años. Hoy me acompaña mi compañera Alejandra Martín. Bien, pues continuamos entonces comentando que en el marco de estas charlas de introducción a la astrofísica que se trata de hacer con todos ustedes con carácter ameno, divulgativo, pues como saben hemos enviado una encuesta hace ya algunos días para pedirles, bueno pues simplemente que puntúen a aquellas que consideran que son de mayor interés para ustedes. En breve cerraremos esa encuesta y comunicaremos las charlas de los próximos meses, desde el mes de marzo hasta el mes de junio inclusive. Nos gustaría retomar la planificación de las actividades presenciales grupales para los amigos y amigas del IAC. Lo cierto es que, como todos saben, con la nueva variante Omicron y también algunas contingencias como bien conocen, como el Volcán de la Palma, ha hecho que cualquier actividad grupal que queramos organizar todavía tiene que aplazarse durante algún tiempo más. No obstante, teníamos una actividad concreta que anunciamos también hace algunos meses y consistía en sortear una visita guiada por compañeros de nuestro centro de investigación, de la propia oficina y de la unidad de comunicación al Observatorio del Teide. Este sorteo se haría con las 500 primeras personas que fuesen, entre todas ellas, que se hubiesen ya adherido al programa, amigos del IAC. Entonces, quiero aprovechar, queremos aprovechar para hacer este sorteo de una manera muy sencilla, aprovechando que va a tener lugar esta charla. Para ello, voy a dejar de compartir la pantalla. Un momentito. Y lo vamos a hacer de una manera bien sencilla. Y aquí todos, pues... Pues podemos verlo. ¿Se ve mi escritorio? Alejandra, ¿puedes confirmar? Sí, sí, hacemos. Bien, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a las 500 primeras personas que se registraron dentro del programa, amigos del IAC. Aquí están sus iniciales y en la primera columna, en la columna A, están sus nombres. Pues esta lista de nombres y el número que le corresponde en el sorteo, pues ha sido informada a nuestro registro general en el IAC y está ahí simplemente para dar constancia y fe de que esta lista está configurada de esta manera. Simplemente aquí están las iniciales de los nombres y vamos a elegir un número entre 1 y 500. Voy a, a modo de ejemplo, voy a poner 1, por ejemplo, entre 1 y 100. Queremos que salga un número y ha salido el 70. Podríamos hacerlo cuantas veces queramos, ¿vale? Pues tan sencillo como esto, vamos a mostrar la persona que ha sido agraciada, pues, con esta visita al observatorio del PID. La fecha tendrá que consensuarla ya luego con nosotros, con nuestro equipo. Pues pondremos aquí el 500. Vamos a elegir un número y empezamos ahora. Bien, pues ha salido el 435. Vamos a buscar 435. 435. Voy a ampliarlo un poquitito más. Acá está. 435. Bueno, la persona que sale es Fermín Galán Sánchez Ballesteros. Vamos a ponerlo por aquí, como número 1. Y tal como decía el sorteo, tenemos que sacar también suplentes. Así que le vamos a dar tres veces más. Vamos por acá. El 496. Carmelo Cabrera Fuentes, que será la opción número 2. Volvemos a darle por aquí. 273. Adolfo Martín Martín. Suplente también. Y por último, el 180. 180. Muy bien, pues el 180 es Noemi Pérez Pérez. Pues muy bien, nos pondremos en contacto en primer lugar con quien ha sido el ganador. Y en su defecto, si no pudiese, vamos a confirmarlo, será Fermín Galán Sánchez Ballesteros. Si Fermín no pudiese, pues pasaríamos a los suplentes en el orden que han sido seleccionados. Bueno, pues ahora doy paso a mi compañera Alejandra Martín, que es quien va a introducir a nuestro ponente de hoy. Recuerden que en estas actividades los protagonistas realmente son los investigadores, las científicas, ingenieros, técnicas, que se unen para compartir su conocimiento en el IAC. Pues Alejandra, sin más, te cedo el terreno a ti. Venga, hasta ahora. Gracias, Anselmo. Pues nada, como ya decía Anselmo, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta sexta charla del programa de charlas de Amigos del IAC. Y como decía Anselmo, realmente el protagonista son nuestros ponentes. Esta tarde tenemos la suerte de contar con Jorge Martín Kamalich, cuya investigación está dedicada a entender la composición y estructura del universo. Jorge recibió el premio por su tesis doctoral de la Sociedad de Física Europea por esta investigación y lleva con nosotros, lleva en el IAC desde hace tres años y es investigador Ramón y Cajal. En la charla de esta tarde Jorge nos va a hablar de su temática, de la composición y estructura del universo, de lo que se conoce, de lo que se baraja, qué puede ser la composición del universo no conocido y de la antimateria y el problema del origen de la materia en el universo. Así que Jorge nos va a hablar sobre estos puntos, estos temas y muchos más y luego habrá una sesión donde podréis plantear las dudas que tengáis sobre la charla y la información que nos ha dado Jorge. Y sin más, les doy la palabra a él. Jorge, cuando tú quieras. Muy bien, ¿me reciben? Sí. Vale, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden confirmar que ven la diapositiva? No, todavía no Jorge. Ahora sí. Muy bien, pues nada. Antes que nada también quería darle la bienvenida y las buenas tardes a todos y agradecer a la unidad de comunicación esta iniciativa que yo creo que es muy interesante y valioso tener esta conexión entre nosotros, los investigadores, la ciencia que hacemos y el público en general. Como Alejandro había comentado, yo un poco haré una revisión muy por encima de lo que creemos que es el contenido de materia y identidad del universo. Yo he estado también viendo las charlas que se vio en este foro, en las últimas sesiones y he visto que se vio el universo en expansión y digamos un poco lo que es el paradigma cosmológico actual visto desde la perspectiva de lo muy grande, lo que es la cosmología. Pues yo voy a intentar un poco entrar en los detalles del contenido, lo que hay dentro de las sustancias que aparecen en cosmología. Entonces déjenme comenzar con un pilar que nos conduce directamente al paradigma actual del Big Bang que es el universo en expansión. Y como bien saben, esto se origina o tiene su semilla con el análisis de las galaxias lejanas que hizo Hubble en los años 20 y que condujo a la ley que tiene su nombre combinado, que es esta de aquí. O sea, cuando observamos a las galaxias lejanas vemos que residen de nosotros con una velocidad que es proporcional a su distancia de nosotros. Y esa constante, bueno, esta determinada se llama la constante de Hubble, que está ahí puesta. Y bueno, eso fue, digamos, una primera evidencia de lo que conocemos hoy como el paradigma del Big Bang. Ahora bien, como también le explicaron en las charlas anteriores, aquellos que pudieron participar en ellas, cuando hablamos de expansión del universo, cuando vemos las galaxias moviéndose de nosotros, no estamos hablando de que las, digamos, que las galaxias tienen velocidades que curiosamente salen todos de nosotros, sino que realmente estamos hablando de una propiedad fundamental de lo que llamamos en física el espacio-tiempo. O sea, digamos, el tejido de lo que, digamos, usamos, las coordenadas que utilizamos para medir distancias y tiempos. que pueden tener un sentido rígido, pero que la física moderna, desde hace 100 años, desde Einstein, está relacionada con la estructura de la geometría del espacio, creo que no puede ser algo dinámico. Y eso está expresado de manera muy clara, digamos, en uno de los pináculos de la ciencia teórica de toda la historia, que es esta ecuación del campo de Einstein, que, bueno, que aparece muy complicada, muy compleja, pero que, digamos, subsume un principio muy fundamental o muy elemental, que es, a mano izquierda, o sea, es una igualdad, una ecuación es una igualdad, ¿no? A mano izquierda nos está hablando de la geometría. La geometría tiene que ver con esta métrica, con esta manera en la que hacemos y medimos tiempos y distancias en nuestra realidad física. A la derecha, esta T, bueno, esto son unas constantes, a la derecha lo que tenemos es esta T, que es, nos habla de la densidad, de la cantidad de energía y materia que tenemos en ese espacio tiempo. Pero esta igualdad lo que nos está dando es una relación entre la geometría y la masa. Entonces la masa nos está diciendo cómo es la geometría, e inversamente, recíprocamente, la geometría nos está diciendo cómo se mueve la masa. Entonces, a la derecha tenemos este, digamos, está una ilustración de cuál es este paradigma de cómo funciona la interacción gravitatoria en este principio geométrico, que vemos como una masa, ¿no?, deforma el espacio-tiempo, de tal manera que otra masa circula en función de cómo está deformado y cómo deforman ellas mismas las geometrías del espacio-tiempo. Entonces ese es el principio, ¿no? La masa o geometría métrica tiene que ver con materia y con energía. Es esa relación del campo de Einstein, ¿no? ¿Y cómo, qué tiene que ver esto con la cosmología, con el universo en expansión? Pues como les decía, la expansión no es nada más que cómo es una propiedad del espacio-tiempo, del universo que se está expandiendo, se está haciendo, está reescalando mientras el tiempo avanza, ¿no? Con lo cual nos está hablando, nos está diciendo algo acerca de la geometría. Con lo cual podemos aplicar la ecuación de Einstein para conectar esa expansión, o esas parámetros de la expansión, con la cantidad o el contenido del universo, ¿no? Y eso es lo que esta ecuación, que es una ecuación fundamental de la cosmología del universo homogéneo y isotropo, nos está diciendo. Bueno, aquí realmente lo que hasta aparece es el H, esa misma constante que habíamos introducido antes, pero que descubrimos que no es una constante, depende del tiempo, esa constante de Hubble, si el universo está en expansión, no siempre fue la misma. Digamos, cómo rápido se expande el universo depende del momento en el que lo estemos observando. Y eso a la derecha tiene que ver con la cantidad de materia y energía en el universo. Esto es, viviendo propiedades cosmológicas, podemos aprender acerca de lo que continúa el universo. Y eso es lo que hacen los cosmólogos. Y de hecho, como ya vieron en otras charlas, o aquellos que tuvieron la suerte de verla, hoy en día la cosmología es una disciplina de posición. Podemos separar el contenido del universo, hasta la misma ecuación, a la derecha, que lo escribí antes, pero ya un poco descompuesta, en términos de aquellos contenidos que creemos que el universo puede tener. Y lo distinguimos entre, básicamente, una materia que es lenta, que llamamos lenta, que escala de una manera, cosmológicamente, que se comporta cosmológicamente de una manera, una materia rápida que se comporta de manera diferente, y una cosa que llamamos constante cosmológica, que se comporta de manera totalmente diferente. Entonces, cuando hacemos cosmología y medimos, por ejemplo, la distribución en el cielo, en el fondo cósmico de microondas, somos capaces de fijar y medir algunos de estos parámetros. Y, por cierto, también, dentro de lo que llamamos materia lenta, distinguimos dos materias. Una, que interactúa con la materia rápida, entonces, con los fotones, y otra, que interactúa, que es neutra, que no habla con los fotones, y, por lo tanto, no se ve ni se elimina. Llamamos oscura, materia oscura. Y lo que es fascinante es que el análisis de todos estos datos que los cosmólogos están observando nos informa de que el contenido del universo es ese diagrama de disco que tenemos ahí, donde resulta ser que solo el 5% de la materia de la energía del universo está, o 6%, está representado, o está contenido de cosas que conocemos. Lo que es la materia, lo que es, digamos, las cosas, solo representa el 5% del universo de acuerdo con los cosmólogos. Entonces, digamos que esto es un poco la fenomenología, ¿no? Esto es lo que, digamos, vemos en cosmología, pero, claro, nosotros lo que queremos hacer es extraer más información, dotar de contenido a esos parámetros omega que tenemos ahí. Y eso es lo que intentamos hacer y, de hecho, es un, como explicaré en la siguiente transparencia, es un diálogo continuo entre la cosmología y el contenido. Y eso es natural, porque si lo piensan, el universo se expande. Eso quiere decir que si rebobinamos la historia del universo, el universo se contrae. Y eso quiere decir que la materia cada vez está más cerca porque está en menos volúmenes, está más energética, está más densa y está más activa. Tiene temperaturas, energías mayores. Esto es el universo tal y como lo observamos hoy. Es un universo regido por leyes gravitatorias. Pero llegó un momento cuando miramos atrás en la historia del universo, cuando nos acercamos al Big Bang, que la materia estaba tan contraída, tan cerquita una de la otra, que las leyes que despejían esas interacciones entre la materia y la energía, el contenido del universo, el universo de las gravitatorias, eran sobre todo aquellas que rigen el mundo cuántico, las que rigen el mundo de las físicas de partículas. Y, de hecho, el universo en sí mismo es un acelerador de partículas, es un laboratorio donde podemos utilizar para aprender cosas de las leyes, o sea, lo más grande, las observaciones de lo más grande, nos pueden informar acerca de las leyes de lo más pequeñito, de lo que ocurre a escalas centoscópicas, microscópicas, que rigen el mundo cuántico. De hecho, eso es una célebre cita, o una cita de un célebre cosmólogo ruso, Jakov Seldovich, que dijo que el universo es un acelerador para pobres, porque no necesitamos construir un gran aparato, o una... bueno, necesitamos observarlo, y eso ya decía, no es parato, pero el problema que tiene es que, desafortunadamente, es un experimento que ocurre una sola vez. Y esto tiene mucha relevancia, además, porque realmente, cuando hacemos aceleradores en tierra, digamos, el LHC, el Sun, estamos limitados por cuestiones tecnológicas, a la energía, a las escalas a las que podemos explorar. Pero el universo en sí mismo recorrió todas las energías desde las más altas que podemos conocer, con lo cual es realmente el único acelerador que tenemos para explorar esas energías. Entonces, esa conexión tan intrigante que nos proporciona el universo en expansión entre el universo a gran escala y el universo a partir de escala, y que tiene dos facetas. Yo digo, por una, eso nos permite dotar de contenido a esas omegas que hemos descubierto, que hemos medido en cosmología, pero además, las leyes nos van a permitir entender ciertos aspectos de la cosmología y testar ciertos aspectos de la cosmología gracias a nuestro conocimiento de las leyes fundamentales. Entonces, con esto ya puedo pasar a discutir cuál es la parte que conocemos, que es lo que genéricamente se tiene que llamar la materia bariónica, donde también incluido los neutrinos que típicamente se saca del bache de materia bariónica, que es un término un poco confuso, porque los bariones en física partículas significan algo completamente diferente, pero básicamente viene a representar todo lo que son protones, electrones, etc. Esto, en el paradigma moderno, a nivel de pequeñas escalas, está representado, está descrito por lo que llamamos el modelo estándar de física partícula. A la derecha, o a la izquierda, perdón, tenemos lo que es el contenido, es decir, cuáles son los ladrillos fundamentales. Esto tenemos que entender, lo que estamos poniendo aquí realmente, es lo que entendemos como la tabla periódica fundamental a la que se reduce toda la materia que conocemos. En teoría, todo lo que conocemos se puede reducir a, de manera estructural, se puede reducir a este modelo de aquí. Lo podemos generar todo utilizando las ecuaciones y estos building blocks, estas interacciones, estas ladrillos fundamentales que les estoy enseñando. Básicamente tenemos tres tipos de partículas, que son los quarks, tenemos los leptones, tenemos las fuerzas, que también son partículas. Por la teoría cuántica, las partículas hablan entre sí radiando e intercambiando otras partículas, que son las fuerzas, y detrás tenemos lo que se llama el bosón de Figgs, que es, digamos, una partícula un poco elusiva, pero, digamos, que consolida el modelo proporcionando más a todas estas partículas. A la derecha tenemos las interacciones, por un lado tenemos la interacción fuerte, esta es una interacción que solo sienten los quarks a través del intercambio de gluones, y lo que ocurre es que es una interacción muy fuerte que agrupa a los quarks en protones y neutrones, y estos dentro de núcleos apólicos. Entonces, la interacción fuerte es la interacción responsable de la formación de los elementos, eso que llena la tabla de Mandalayas. En el fondo, es responsable de la química, pero la química en sí tiene que ver con la interacción de las capas atómicas, de los electrones que entran atraídos por la carga positiva del núcleo, y esa física atómica entonces responde, como estamos hablando de carga eléctrica, a otra interacción, que es la electromagnética, es la segunda interacción. Y por último, tenemos una interacción que es un poco sutil, no muy bien conocida, que se llama la interacción débil, pero es la interacción que aparece en muchos aspectos en el mundo, tal y como lo conocemos, por ejemplo, es la interacción que inicia las reacciones nucleares en el Sol, sin las cuales no podríamos fusionar hidrógeno en él y producir reacciones nucleares, pero esencialmente lo que consigue esta interacción es básicamente radiar, o sea, es la interacción, es una interacción gracias a la cual la materia siempre se puede desintegrar o la materia pesada, gracias a la cual el mundo es un mundo, es un mundo sencillo, compuesto de protones, neutrones y electrones. ¿Vale? Entonces digamos que esto es el core de nuestro conocimiento de lo que es la parte variónica, y con esto, armado con este conocimiento, ya podemos explicar cosas de cosmología, de cosmología física, el origen de ciertos aspectos muy importantes observacionales del universo a grandes escalas. Primero de ellos, si miramos atrás, es el origen del fondo cósmico de microondas que se discutió en el contexto de la misión de las anisotropías, del fondo cósmico de microondas, etc. Y lo interesante es que si vamos hacia atrás y nos creemos, armados con el modelo estándar de partículas y con la expansión, entonces estamos en este escenario en el que la materia está cada vez en un volumen más pequeño, en una temperatura más alta. Entonces llegará un momento atrás en el tiempo, a 300.000 años después del Big Bang, donde el universo estaba tan caliente, digamos, la luz, estaba, digamos, toda la materia, lo que son los átomos, estaban inmersos en un baño de luz, ¿no? Y esa luz tenía tanta energía y estaba tan denso que cada vez que un átomo se formaba, esto es un electrón, era traído por el núcleo y formaba un núcleo atómico, un fotón llegaba y lo expulsaba, lo ionizaba. Y eso ocurría con mucha frecuencia, por tanto, antes de 700.000 años, después del Big Bang, la materia estaba ionizada, no podía formar núcleos atómicos, con lo cual, digamos, esto se llama que los fotones y la materia estaban, digamos, acopladas, estaban, digamos, intercambiando continuamente información. Sin embargo, el universo se expande, se enfría, se diluye, de tal manera que en un momento dado, la frecuencia con la cual un fotón empezaba a golpear un átomo era menor y no solo eso, sino la energía se bajaba y cada vez tenía menos energía para excitar el átomo. Con lo cual, el universo se enfrío más y en un momento dado se desacoplaron porque los fotones ya no podían romper los átomos los átomos por los cuales se volvieron neutros con los fotones y entonces emprendieron trayectorias o caminos y historias cosmológicas diferentes. Y eso es lo que observamos precisamente, lo que estamos observando con el fondo cosmico-migrando es una foto del universo, de los fotones cuando estaban acoplados a materia en hace perdón, hace casi 13 millones de años, 13.000 millones de años. Y eso es una predicción muy potente de la expansión del universo o de la cosmología física que, de hecho, cuando observamos los datos del espectro es un acuerdo de la predicción con el experimento totalmente asombrosa. Y esto, por supuesto, se ha convertido hasta hace poco en la mayor y en la más potente sonda cosmológica para extraer información del universo a gran escala. Si vamos más atrás encontramos otro proceso similar. Es decir, claro, estamos diciendo y ya estamos especulando. Si toda la materia tal y como la conocemos forma un Big Bang, entonces tenemos que entender, tenemos que ser capaces de trazar una historia sobre el origen de todo. De esa manera que tenemos el origen, en este caso, de los átomos, también nos podemos preguntar del origen de los núcleos y cómo se formaron los núcleos, cómo se formaron los elementos. Entonces hay un paso fundamental, un primer paso que es lo que se llama núcleosíntesis primordial. Y en este caso realmente estamos hablando de 100 segundos, 100 segundos después del Big Bang en el que, bueno, la materia en ese momento ya había formado protones, bueno, protones y neutrones y estaban de la misma manera, estaban en un baño térmico con protones pero a mucha más alta temperatura. Las temperaturas eran tal que podían romper los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos no existían porque los fotones, ya te digo, lo iban rompiendo continuamente. Por un momento otra vez el universo se enfría y empiezan a haber una serie de cascadas en serie de reacciones nucleares que empiezan a formar del protón neutrón por fusión, empiezan a formar de euterio, de euterio forma en helio 3, helio 3 forma en helio 4, berilio y litio. Y eso se expande, el universo sigue expandiendo hasta que esas reacciones nucleares que son muy frecuentes no empiezan a ser tan frecuentes porque se diluye. Ya, digamos, las partículas dejan de encontrarse tan frecuentemente y se alejan. Y se enfrían, se quedan congeladas sus abundancias. Digamos, ¿cuánto hay de cada material? Porque claro, el universo se expande y para, detiene, congela este proceso. Y eso, por tanto, las abundancias de estos elementos si fuéramos capaces de detectarlos primordialmente en el universo nos estarían dando una foto del universo en 100 segundos después del TICPAR. Y la leche enseñó un poco lo que sabemos, cómo se ha medido, esto también puede ser accesible con el CMB y vemos que hay un acuerdo casi, excepto por el litio, muy bueno entre, por ejemplo, la abundancia del deuterio, la abundancia del helio, que es básicamente lo que se está diciendo esto, es que primordialmente el 75% era una forma de hidrógeno y el 25% era helio. Pero esto también nos está informando de otra cosa, de una medida, que es de la abundancia de variones con respecto a los fotones. ¿Cuántos variones había con respecto a los fotones en aquel mundo, bueno, en el universo, y nos está diciendo que eran muy poquitos, o sea que por cada billón, mil millones de fotones hay un varión. Eso es lo que nos está diciendo esto, porque si hubiera más, hubiéramos formado más núcleos. Eso es lo que un poco nos está diciendo este diagrama. Pero este es otro pilar observacional del BIPAN y de la cosmología física que nos está diciendo y que nos da una evidencia de que realmente estamos viendo realmente la teoría, entendemos el universo en lo pequeño y en lo grande de manera simultánea de una manera muy sorprendente. Una cosa que sí que no queda muy claro de todas formas es que es este aspecto. Hemos visto que somos capaces de medir el número de variones que hay en el universo, pero curiosamente no sabemos cuál es el origen de los variones en sí mismos. Porque si vemos, claro, hemos ido un poco hacia atrás, los átomos, luego los núcleos, cómo se formaron los átomos, cómo se formaron los núcleos, y ahora nos podemos preguntar cómo se formaron los protones y los neutrones en sí que forman los núcleos. Y aquí hay un gran misterio porque resulta que la misma teoría del modelo estándar, la teoría que subyace, que es, digamos, una teoría cuántica, predice que cada partícula que existe en el universo o potencialmente tiene que tener su antipartícula. Por ejemplo, un protón tiene una partícula que se llama el antiprotón que es como el protón idéntica pero con una carga opuesta. El neutrón con el antineutrón, el electrón con el pósitrón. Y así con todas las partículas del modelo estante. De hecho, sabemos que la antimateria existe, de hecho, la producimos ya convencionalmente en aceleradas de partículas. Sin embargo, no observamos galaxias hechas de antimateria. Nosotros estamos hechos de materia, estamos hechos de protones, los antiprotones. Si damos el universo a nuestro alrededor de las galaxias, vemos que están hechas también de materia, no de antimateria. Por tanto, hay un hecho factual que es que el universo es asimétrico porque tiene materia y no tiene antimateria. Y lo curioso es que nuestras leyes fundamentales son todas simétricas con respecto a materia y antimateria. Con lo cual, no hay nada en las leyes que conozcamos que puedan producir una simetría variante-antivariante o materia-antimateria en el universo. Y esto es uno de los grandes puzles de la cosmología dado que requieren de nuevas leyes fundamentales a escalas microscópicas que todavía no entendemos y que nos permitieran entender por qué en el fondo nosotros estamos aquí. Entonces, digamos, esto ya me da acceso o me da abrir una puerta a aquello que no conocemos. Les he contado un poco lo que conocemos, lo que sabemos que no conocemos y hay otra cosa que sabemos que no conocemos que es la materia oscura. Y la materia oscura es básicamente el 85% de la materia lenta que necesitamos para entender la cosmología. Y lo hemos visto a escalas cosmológicas como vimos por ejemplo el fondo cósmico de microondas pero hay una evidencia bastante en casi todas las escalas astrofísicas. Y aquí estoy poniendo dos ejemplos. A la izquierda es una de las primeras evidencias en dinámica de galaxias. Esencialmente cuando vemos las galaxias rotar podemos medir sus velocidades de rotación. La velocidad de rotación típicamente puede inferir la fuerza que necesitas para mantenerla ligada mientras rota. Porque si no tienes suficiente fuerza se dispersa, se va. Si una estrella está girando pues tiene que tener una fuerza y esa fuerza sabemos calcular porque esa fuerza es la gravedad. Entonces podemos medir la gravedad de dos maneras. Podemos inferirla de la fuerza que necesitas para mantener la estrella dentro de la galaxia o podemos contar el número de estrellas y saber por tanto la fuerza la gravedad que ejerce. Pues resulta que midiendo la masa de más formas diferentes dan resultados diferentes por un factor también un factor 5 o 6. Y lo que observamos aquí estos son básicamente velocidades medidas estas son las velocidades esperadas con las estrellas que ven. Con lo cual lo que esto nos está informando es que existe algo que no observamos materia masa que está manteniendo y está asegurando que las estrellas que están girando a esa velocidad no se descanse. Y esto estamos hablando de escalas de kilopársecs mil parsecs. A la derecha tenemos cómo se vería una simulación universo a gran escala con materia oscura que son todos estos filamentos lo que se llama la web cósmica sin los cuales en la historia del universo no podía haberse producido el colapso necesario gravitatorio contrarrestando la expansión del universo que fuera la semilla de la creación de materia ordinaria que conocemos la formación de galaxia es decir el mundo tal y como lo conocemos no sería posible si la misma cantidad de materia oscura que observamos en cosmología en CMB Cosmic Background el fondo cósmico de microondas y en galaxia pero esto como digo es un parámetro fenomenológico desgraciadamente o afortunadamente no sabemos todavía de qué sustancia sabemos que es una sustancia que tenemos parametrizada pero no sabemos que la compone al mismo nivel y de lejos que conocemos de que está composta la materia baryónica creemos que es un nuevo tipo de partícula más allá del modelo estándar y hasta ahora mismo se ha convertido en uno de los grandes puzles y retos que va a resolver en la ciencia contemporánea por último tenemos la energía oscura que es de hecho casi el 70% del contenido de energía que es algo incluso más misterioso actúa realmente a nivel fenomenológico de la cosmología como una sustancia que acelera la expansión del universo esto es de manera un poco de una presión negativa porque según la teoría de Einstein la presión es un componente al cual acopla la gravedad y de hecho atrae es atractivo con lo cual necesitamos una presión negativa para producir esa aceleración de la expansión y esto fue descubierto en 1999 por los equipos como posiblemente sabrán haciendo una extensión del famoso diagrama de Hubble a distancias muy muy lejanas a esas distancias eres capaz de realmente ver y medir distintas cosmologías y la cosmología que predice esto es la que lo ajusta mejor es aquella que requiere de esta componente fenomenológica de la energía oscura ¿qué es la energía oscura? pues de esto sabemos incluso menos que la que la materia oscura tiene la pita de ser una constante cosmológica es una constante cosmológica el universo se expande digamos que el universo asumamos que tenga un puede tener y de hecho tiene creemos que tiene una energía ¿vale? el universo se expande y la energía es muy pequeñita el vacío pero como el volumen se incrementa la energía se incrementa de hecho esto es importante la energía oscura la expansión del universo es algo no reciente pero no o sea ha sido algo que ocurrió que empezó a dominar la expansión del universo hace la mitad acerca alrededor de la mitad de la vida del universo ¿vale? y gracias a lo cual o sea que no es algo es algo relativamente reciente pero bueno la verdadera el punto es que la verdadera naturaleza de la energía oscura es otro gran puzzle de la física moderna sin embargo es un puzzle relativamente más elusivo porque corresponde mayormente a una cuestión que se manifiesta a escalas cosmológicas y que la posibilidad de medirlo o construirlo a nivel experimental a nivel de laboratorio es mucho más complicado y básicamente con esto termino con un poco de publicidad en relación a todos estos problemas en el IAC un poco trabajamos en intentar elucidarnos haciendo esa conexión entre cosmología y física de partículas en un grupo bueno que intenta explotar los datos recogidos en nuestros observatorios para intentar en particular conseguir la naturaleza fundamental de la materia de su vida y esto es muy importante muy atractivo actualmente porque hay un gran esfuerzo teórico y experimental que esto ilustró aquí en mano izquierda el problema realmente es que cuando uno abre la caja de Pandora el espacio de parámetros que tenemos para poder teorizar es gigantesco entonces realmente es como buscar una buja en un pajar y tenemos que ir un poco viendo los modelos más o menos motivados y desarrollando los experimentos correspondientes para intentar descubrirlo directamente y estudiarla y analizarla si es una partícula pudiera no serla pero esas son un poco las hipótesis las que estamos partiendo y aquí a la derecha pues pongo un ejemplo de algo que hemos hecho aquí localmente en la que intentamos encontrar descubrir un tipo de materia oscura teóricamente motivado que se llama la acción y lo hacemos a través de observaciones de púlsaras que por ejemplo recogemos con Quijote el experimento en el que se habló en charlas previas y lo que intentamos ver es el efecto de la polarización de la luz que causaría este tipo de materia oscura porque interactuaría con la luz pero muy débilmente por eso no la vemos pero interactúa un poquito y esa interacción podría producir oscilaciones y variaciones en la polarización de la luz que intentamos detectar que desafortunadamente no descubrimos pero nos permite por lo menos discriminar y descartar uno de estos modelos de materia oscura así que nada con esto yo creo que he terminado y bueno pues muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder todas las preguntas que puedan tener muy bien Jorge muchísimas gracias por estas pinceladas que bueno nos ayudan a empezar a comprender pues la naturaleza de las partículas y de la batería y la energía que forman parte del universo bueno mientras no sé si los asistentes tienen ya alguna pregunta abrimos micros por supuesto todo el mundo está bienvenido a preguntar Marce Rubio ya ha levantado la mano y también tenemos una pregunta para el chat venga pues le damos la palabra claro buenas tardes me escuchas soy Marce soy Marce Rubio miren yo tengo dos preguntas yo tengo dos preguntas bueno más que preguntas dudas vamos a ver hablando de energía oscura y energía del vacío obviamente no son la misma cosa bueno está la hipótesis de que si es una si es una constante cosmológica exactamente no es un fluido porque hay varias hipótesis de lo que la energía oscura pudiera ser la más sencilla es bueno que es una constante de las ecuaciones de Einstein que bueno en el caso de correspondería una energía del vacío entonces desde ese punto de vista sí que sería lo mismo ajá vale bien perfecto lo que pasa lo que pasa no es el único modelo la energía oscura puede ser algo más más complejo que no es simplemente de hecho cuando intentamos calcular esa energía del vacío porque sabemos de la teoría cuántica fallamos estrepitosamente entonces ahora entendemos algo la teoría cuántica o la energía oscura es algo más útil ajá muchas gracias la segunda es más bien cuantitativa a ver según ponías ahí en una de las transparencias la la energía del vacío es muy pequeña pero produce mucha expansión sí ¿no? vale ¿se sabe la tasa de expansión que produce la energía del vacío? es decir ¿de qué densidad de energía podríamos estar hablando? un protón por metro cúbico por ejemplo si eso está no tengo el número en la cabeza pero es muy 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 pequeñita es muy diluida lo podríamos buscar si pones google pero es muy diluido o sea lo que hace que la materia oscura domine es que va con es proporcionar el volumen el volumen crece con la expansión de manera de manera cúbica ¿no? entonces generas más volumen y como el vacío tiene energía es proporcional a ese volumen entonces en un momento contrarresta el impacto el efecto de la materia de la materia lenta de la materia variónica y no variónica la materia no relativa por lo que me parece vale muchas gracias Jorge muchas gracias bueno Alejandra vamos haciendo las preguntas que comparten otros compañeros por el chat si me oye si mira Sandra Álvarez nos pregunta dice se dice que los agujeros negros están compuestos de antimateria ¿qué piensa esto? bueno es la primera vez que lo escucho la verdad o sea los agujeros negros realmente tal y como los entendemos de manera clásica la teoría relativa a Einstein son bueno deformaciones extremas del espacio-tiempo en las que bueno la antimateria no juega un rol específico que yo sepa o sea la antimateria digamos que aparece en un contexto totalmente diferente obviamente eventualmente quisiéramos porque a ver la antimateria es una predicción de la teoría cuántica los agujeros negros son una predicción de la teoría de la teoría general de Einstein y una cosa que sabemos por la cual sabemos que nuestras teorías fundamentales no son completas es que la gravedad no está cuantizada no está incorporada en el modelo estándar de partículas no sabemos lo que es la gravedad cuántica tenemos teorías como teoría de cuervas pero mi punto es que las antipartículas proceden de una predicción de la teoría cuántica mientras que la teoría de la relatividad general procede de o sea los agujeros proceden de la teoría de gravedad de Einstein con lo cual a priori no veo que hubiera una conexión entre las dos pero bueno si puede ser más concreta o más específica donde o a qué te refieres bueno mientras tanto vamos pasando a otra otra pregunta si bueno la siguiente sigue hablando de bueno de materia oscura pero hayan hurtado nos dicen se sospecha que la materia oscura es una única una única partícula o toda la materia oscura podría conformar un nuevo modelo estándar de partículas muy buena pregunta no sabemos de hecho hay un o sea no hay nada que prohíba al que sepamos al a lo que llamamos materia oscura ser complicado tan complejo como el modelo estándar tener distintas distintas interacciones dentro del sector oscuro que llamamos hoy en día y esencialmente es eso puede ser un sector oscuro que tenga sus propias interacciones y que ni siquiera interactúe con nosotros más allá de la gravedad que eso sería un escenario bastante pesimista porque nos prevendría de descubrirla pero bueno hoy en día se teoriza mucho en torno a esa posibilidad tener sectores oscuros más complejos más ricos y que eventualmente pudieran interactuar con nosotros a través de lo que llamamos portales entonces sí que es una posibilidad que sea una partícula compleja al otro lado también existen escenarios que llamamos manila en los que efectivamente la materia oscura está compuesta por una partícula masiva que interactúa debilmente o por lo que llamamos una acción pero sí puede ser todo lo complejo no tenemos muchos constraints muchas restricciones experimentales o fenomenológicos que nos indiquen lo contrario Muy bien la siguiente pregunta Eric Molina dice más personal dice ¿cree que antes de finales del siglo se descubra que es la materia oscura? Estamos muy lejos de saber que es o tenemos algunos modelos que nos estén dando alguna pista Bueno a ver lo que sí puedo decir es que hoy en día en física fundamental es posible el tema que esté atrayendo más inversión teórica y experimental también es verdad que ahora mismo contamos tanto por eso con una comunidad de teóricos por ejemplo en Estados Unidos bueno todos los que han estado haciendo física partículas han hecho una transición hacia este tema porque es un tema realmente que desde el punto de vista física fundamental es mucho canto especialmente porque es un tema que aparece de manera muy transversal en muchas observaciones astrofísicas con lo cual hay una gran evidencia como decía aplastante evidencia de su existencia por lo menos de algo que no entendemos pudiera ser creemos que es materia oscura pudiera ser un cambio de las ecuaciones de Einstein a grandes escalas pero está claro que hay algo que no entendemos y por eso estamos dedicando muchos esfuerzos y también a nivel tecnológico a nivel de observación a nivel experimental estamos haciendo grandes progresos si vemos si vemos este diagrama que estoy poniendo aquí si la si la si la materia oscura es una partícula esto tenemos todo el espacio de parámetros que es gigantesco sino que en esto son escalas logaríticas pero para que nos entendamos esto cubre todo el espacio de parámetros posible en cuanto a la masa de esa partícula y como de fuerte interactuar con nosotros y como ven estamos yendo explorando todo ese espacio de parámetros entonces a ver esto es una cuestión más de pesimismo y optimismo o sea estamos trabajando porque creemos que hay que hay algo que es potencialmente que tiene que ser descubierto estamos en un gran en un gran vacío o en un gran abismo conceptual o abismo porque precisamente eso el 5 o sea nuestra física que nos ha costado tanto crear que nos ha costado tanto descubrir y desarrollar durante los últimos 500 o 600 años o 400 años de Newton o incluso de Galileo es un 5% nervioso entonces es algo que es mucho tanto entonces realmente yo lo pondría de la otra manera no sé si lo descubriremos pero creo que como un físico profesional desde mi perspectiva es quizá el problema más fascinante del que nos enfrentamos hoy en día y creo que bueno que eso ya justifica por lo menos lanzarnos e intentar entender qué es muy bien María José nos dice la antimateria ya está comprobada de forma experimental o aún se encuentra en estudio no la 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 antimateria es un hecho un hecho experimental aquí voy a poner esto es el descubrimiento en 1962 Carl Anderson de hecho lo descubrió con con rayos cósmicos hay una cosa que no les he comentado pero bueno en la teoría de Einstein la teoría hay una una propiedad o una característica una predicción una predicción de María es el hecho de que la masa es un tipo de energía la energía o la masa digamos entra en los principios de la conservación de energía de los procesos físicos y quiere decir con eso yo tengo mucha energía la puedo transformar en masa según las leyes de la relatividad y la teoría de cuántica entonces cuando vamos a un acelerador de partículas como el CERN el H6 y colisionamos los prótones de mucha alta energía lo que pasa es algo como esto una explosión donde convertimos energía en masa y cuando convertimos energía en masa producimos todo tipo de partículas y todas ellas son partículas de materia y antimateria entonces la antimateria aunque no la observamos y no la observamos de manera estable porque eso sí la antimateria y la materia reaccionan de manera explosiva se aniquilan liberando energía a la inversa masa de energía con lo cual cuando la producimos en cuanto toca una molécula en cuanto toca una partícula de polvo del gas de la se aniquila liberando energía la producimos a expuertas en los aceleradores de partículas la medimos y es una cosa cotidiana positrones electrones es parte de las sondas y las partes de las partículas que se miden continuamente en los aceleradores como el gas con lo cual sí hay una evidencia aplastante de de hecho incluso en el CEN hay un experimento que produce antiprotones porque de manera estable o sea es complicado se producen antiprotones y los acumulan y los acumulan porque lo que quieran hacer con ellos en vacío absoluto porque si no es vacío absoluto explota no explota pero se aniquila y por ejemplo intentan comprobar que las leyes de la gravitación son las mismas para materia y antimateria por poner un ejemplo entonces ya hay incluso experimentos específicos para eso y bueno sí la siguiente de Juan Ortega dice la medida de la constante de Hubble así como la rotación de la galaxia se hace mediante medidas en la luz que nos llega de ella ¿cabe la posibilidad de que la luz moviéndose desde distancias tan grandes guarde secretos que nos deforman la percepción de la materia oscura por ejemplo? sobre la materia oscura no lo sé porque realmente uno tendría que explicar creo que había yo estoy muy familiarizado con pero recuerdo que Martín Corredira explicó algo material que no sé si tiene que ver con la materia oscura sobre el tema de la materia oscura es que aparecen escalas muy diferentes con lo cual me cuesta o sea la luz de la que procedemos viene de distancias muy diferentes entonces que haya una relación de universalidad en cómo afecta la luz procediendo de distancias tan diferentes es lo que lo que ahora mismo pero bueno no es algo que haya pensado en detalle pero sí que es verdad en relación digamos en general a esa pregunta es que el tema de la materia oscura la intentamos responder con paradigmas con paradigmas que conocemos uno de ellos como explicado es el de la materia oscura es una partícula partícula fundamental también hay un un pequeño un pequeño bias como decíamos un pequeño prejuicio que corresponde al hecho de que en física partículas sabemos dos cosas o sea modelo estándar sabemos que no es fundamental por ejemplo como expliqué no puede generar la materia no sabemos las leyes fundamentales son tales que no puede generar la simetría materia antimateria y por el otro por ejemplo no me explica grader por lo cual sabemos que tiene que haber algo más allá y tenemos muchísimas teorías que nos permiten ir más allá y que explican todas esas cosas todas esas teorías casi todas generan candidatos a materia oscura o es fácil que en el de otras materias tenemos ese prejuicio por el cual pensamos o tenemos creemos que y luego funciona muy bien una materia oscura fría funciona perfectamente en cosmología y a todas las escadas casi todas las escadas entonces digamos que es un paradigma que corre que funciona pero eso si por ejemplo resultara que después de 100 años al final de siglo hemos explorado el espacio de parámetros de parámetros y no encontramos nada tendremos que buscar cambios de paradigma pudiera ser perfectamente un cambio de paradigma esos son términos más generales cosas soluciones es un reto en el sentido de que tienes que explicar también como explica la Dark Matter todas las observaciones cosmológicas y astrofínicas que conocemos de hecho ese es un gran problema a otro paradigma que es el de modificar la teoría de gravedad de Einstein a modificarlas a distintas escalas se encuentra con ese problema es un hito no trivial porque la información de la que estamos hablando porque estamos aquí simultáneamente es ciencias entonces pero bueno la pregunta me parece totalmente válida en el sentido general a pesar que no tenga un aspecto especial muy bien seguimos con la siguiente Vivi nos dice ¿cuál puede ser el papel de la materia oscura en los primeros momentos del Big Bang? muy bien depende de de la naturaleza de la materia oscura por la materia oscura pasa un poco como lo que hablamos anteriormente se tiene que producir en el baño térmico inicial suponemos que bueno que esa materia oscura se tuvo que producir de alguna manera y se tuvo que producir pues muy posiblemente a través de las interacciones por débiles que fuera con el modelo standard también hay otros mecanismos que pueden producir por ejemplo cuando hubo ciertos aspectos algunos elementos más sutiles pero bueno entonces el rol que pudo jugar en el en el en el en el en el universe depende de la masa tendría que ser una masa ligera para que pudiera considerarse relativista y en algún momento tuvo que volverse probablemente en un cierto tipo de hipótesis más relativista y se tuvo que desacoplar formando un relicto un poco como pasó con las fotones que los vemos como un relicto una fotografía en la materia oscura pues sería ese relicto que observamos a nivel gravitacional entonces depende mucho del modelo de materia oscura pero sí que es verdad que bueno que debe tener un efecto también que hay que considerar dentro de cada modelo y ver que es consistente con con todas las observaciones por ejemplo con BIPA nucleosíntesis etcétera de hecho esos aspectos que funcionan también en la cosmología tradicional suelen suponer un una una restricción al modelo por ejemplo si tuviéramos una materia oscura que es suficientemente relativista expandiría más rápido el universo al principio y pudiera cambiar un poco cuántos elementos primordiales generamos en núcleosíntesis primordiales entonces si pueden tener un rol y ese rol pues está construido lo que queremos que no cambie mucho digamos la la evolución que ya sabemos que funciona con lo que conocemos en el universitario muy bien yo creo que vamos terminando ya hay una última pregunta de David García nos pregunta Jorge si se podría detectar materia oscura en los aceleradores de partículas muy bien muy buena pregunta también de hecho sí porque digamos en este uno de los grandes paradigmas de la materia oscura se llama WIMP son partículas son partículas que por ejemplo se producen en extensiones de módulos estándar de partículas cuyas interacciones fuerzas son parecidas a los procesos de vida entonces son si eso es verdad se pudieran producir en colisiones que ocurren en el AHC las podemos producir como producimos el Higgs en su momento transformando energía en materia así se ha empezado y de hecho es una de las grandes campañas experimentales o fenomenológicas en el AHC en los grandes experimentales es buscar por materia oscura en esos procesos lo que se llama producción directa lo que queremos es buscar colisiones de protón antiprotón que tenemos inyectamos un montón de energía y vemos algunas partículas saliendo y nada vemos como lo que llamamos energía missing energy hemos perdido energía porque la energía se conserva de repente miramos cuantas partículas contamos el detector y vemos que hay una cantidad de energía que se está perdiendo y eso pudiera producirse pudiera explicarse con la creación de una partícula antipartícula de materia oscura que como son materia oscura escapan la detección y desaparece pero pero medimos entonces perdemos energía es una de las grandes campañas y desafortunadamente no hemos encontrado todavía pero continuamos porque es una cuestión también de estadística y estamos construyendo los modelos de esa manera pero también los podemos observar por ejemplo si tenemos el relicto de materia oscura que nos rodea podemos poner digamos detectores bajo tierra para intentar blindarlos de posibles rayos cósmicos y podemos esperar intentar esperar que una de esas partículas de materia oscura que está muy lentita golpee nuestro detector y produzca una señal hay todo tipo de experimentos que están intentando detectar todo tipo de candidatos de materia oscura ahora mismo en el mundo entre ellos también NHC Muy bien pues muchísimas gracias lo vamos dejando aquí Jorge muchísimas gracias por compartir ¿Puedo hacer una pregunta última rápida que me he esperado porque quería hacerla en voz en vez de escribirla en el chat Claro que sí cuéntala nada quería preguntar si por ejemplo de repente se descubre una partícula que la materia oscura está hecha de una partícula automáticamente podríamos asumir que va a existir una antipartícula de esa partícula o podría no existir esa antipartícula ser solo una partícula de materia oscura y ya está Bueno en general una a ver en general todas las partículas que tengan algún número cuántico tienen su antipartícula de esta manera es un poco abstracto decirlo pero si resultara que esa partícula tuviera digamos un sector oscuro tuviera un cierto tipo de interacciones oscuras que no interactúan o no con nosotras bajo las cuales esta partícula tuviera una carga entonces esa partícula tendría que tener una antipartícula y generalmente es lo que pasa en estos modelos de weekly tracking más espáticos pueden tener incluso cargadas o mezcladas con números cuánticos del modelo estándar con lo cual en general pero hay otras que no por ejemplo la acción es una partícula que no tiene su propia antipartícula porque no está cargada depende un poco de la casuística del modelo pero sí es relevante a la hora de por ejemplo pensar cómo la producimos porque si no la produces como partícula antipartícula la produces la tienes que producir de otra manera es importante a la hora de los mecanismos de producción por ejemplo en una celerada de partícula o su producción en el led universe porque no se produce de un baño térmico que están pasando y están iniquilándose continuamente con el baño Muy bien muchas gracias Sergio por esta pregunta no sé si queda alguna otra pregunta en el aire si no pues ahora sí pues muchísimas gracias a todos los asistentes los que van quedando todavía en el Zoom gracias a Jorge Alejandra y nada nos emplazamos a vernos en la siguiente charla hacia finales de marzo hasta entonces un saludo hasta luego Gracias Gracias Jorge hasta luego hasta luego ¡Gracias por ver!